Con 12 votos a favor, 8 en contra, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó que Pedro de León Mojarro fuera su candidato externo a gobernador de Zacatecas en alianza con el PAN y lo que ocurrió es que dejaron fuera y sin efecto el registro de otro aspirante que es Rafael Flores. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tengo en la línea telefónica a Pedro de León, ya el candidato a la gubernatura de Zacatecas por el PRD. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Adela, muy buenos días. Mucho gusto saludarte, saludar a todo tu auditorio. Oye, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿De qué acusan a Rafael Flores? Bueno, lo que pasa es que había una presunta asamblea que no estuvo dentro del margen de la legalidad. La comisión jurisdiccional la echó para abajo y mandató al Comité Ejecutivo Nacional como instancia viable para que nominara al candidato a gobernador por la alianza PRD-PAN y resultó ser Pedro de León Mojarro Adela. Ya, pero él entiendo que se ha inconformado, ¿no? Sí, está en todo su derecho de recurrir a la instancia que él considere pertinente. Pues el Tribunal Electoral... La licencia electoral. ¿Podría pasar que echaran abajo tu candidatura, Pedro? Yo no sabría decirte, eso lo tendrá que dictaminar el juzgador. Yo espero que no. Incluso voy a poner todo lo que esté de mi parte para que nos podamos poner de acuerdo todos los compañeros para que podamos construir la unidad. Porque, pues, por encima de nuestros legítimos intereses como políticos, nunca hay que perder de vista que el interés superior es el de la ciudadanía a la que intentamos representar. Y allí en el caso de Zacatecas, Adela, que por cierto, yo oyendo tu programa me enteré que no conoces Zacatecas. No, no, esto es un horror, ¿verdad? Es un verdadero sacrilegio, debo decirte. Pues es que, ¿no es tu cuñado el gobernador? Sí, sí, sí. Y además yo quiero hacerte la auténtica y cordial invitación, no puede ser que tú no conozcas Zacatecas. Sí, yo también, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Cómo está el clima ya? Ahorita ya está mejor, estuvo muy frío hace unos días, terriblemente frío. ¿Ah, sí? Sí, pero ahorita ya está muy bien, ¿eh? Ok. Oye, y esto de que tu cuñado sea el gobernador, ¿cómo ha caído ahí? Mira, eso está perfectamente superado, diría yo, perfectamente medido. Incluso debo comentarte, hay un estudio de una universidad de Argentina que concluye que ahora no son las suegras las más odiadas, sino los cuñados. Eso lo hice un estudio, no lo digo yo, ¿eh? Se lo voy a preguntar a tu cuñado, pero como tú también eres cuñado, te lo pregunto a ti, ¿sí? No, déjame decirte que mi carrera política pues es desde muchos años atrás. Yo conocí a Miguel cuando tenía nueve años, vicenovio y ahora esposo de Margarita Alonso, mi esposa, su hermana. Pero también les he dicho que si es ese impedimento, pues le regreso a la hermana. Nomás que no me la aceptan. Pues le regresas a la hermana, pero no cedes ante la candidatura. No, ya no digas eso. Pero no es impedimento, incluso ya lo hemos medido, ya lo hemos medido. Yo quiero decirte que en este sexenio de Miguel yo no ocupé ningún puesto, no me beneficié de ninguna candidatura, nada. Estuve en el gobierno federal totalmente ausente de allá. Y no se me podrá decir, no, es que en el gobierno de Miguel creciste y ahora te quieres hacer gobernador. Eso no sería ético. Ni yo lo aceptaría, te lo digo, ¿eh? Ahora, dime una cosa. ¿Es cierto que Basave, el líder nacional del partido del PRD, apoyaba a Rafael Flores? ¿Que Basave apoyaba a Rafael Flores? Ajá. No, yo creo que Basave ha estado muy en su papel de ser el árbitro, de estar, digamos, al centro de las decisiones, pero sin tomar partido a favor de ninguno. Tan es así que el día de ayer, teniendo derecho a votar, él se abstuvo de votar por Pedro de León. Ajá. Ok. Ahora, ¿tú cuándo te registras? ¿Cómo están los tiempos? Perdón, te escucho muy querido. ¿Tú cuándo te registras? ¿Cómo están los tiempos? Hay un periodo, si mal no entiendo, de aproximadamente 22 días para proceder al registro. Estamos ahorita en la etapa que le llamamos la etapa de la zona gris, donde le dicen intercampaña. Ya terminó el tiempo de las pre-campañas, sigue la intercampaña de aquí al último de marzo y abril y mayo serán de la campaña para gobernador. Ya, pues ya habrá oportunidad de que lo platiquemos más largamente. Esta es una alianza PRD-PAN, ¿no? Es una alianza, te podría decir, muy buena, muy ganadora en Zacatecas. La perspectiva que se ha levantado es buena. Y yo lo que en este momento te diría es que requerimos de que el gobierno saque las manos, que no le gane la tentación de intervenir en el proceso electoral. Hay señales de que quieren hacerlo por ahí a favor de su candidato. Eso no lo vamos a permitir, ni es lo más recomendable. Lo mismo también decirte que el hermano del delegado de la Cuauhtémoc, pues también es candidato. Lo sé, a eso iba. Y Morena tiene ahí posibilidades importantes, por lo tanto, ¿no? Así es. Así es. Va a estar interesante la contienda. Sí, yo lo único que quiero decirles a los de delegación Cuauhtémoc es que cuiden que sus recursos y su delegado se dedique a gobernar la Cuauhtémoc. No se pase tres días en Zacatecas. ¿Ha estado por ahí? No, pero pues no sale de allá. Ah, ¿ha estado todo el tiempo en Zacatecas? No todo el tiempo, pero muy permanentemente. Ya, va y viene, pues. Va y viene, exactamente. Bueno, pues vamos a estar en contacto. Yo espero conocer Zacatecas. Dicen que es una ciudad bellísima, la ciudad, ¿no? De toda la república. Y yo espero que pronto podamos hablar de cuánto me gustó, caray. Sí, sí, sí. Tienes una invitación muy cordial. Te lo agradezco. Muy cordial. Ojalá un día de estos transmitas desde allá, porque allá eres muy escuchada en Zacatecas, ¿eh? Pues, este, hay como cosa tuya, dile al gobernador que me tome la, a tu cuñado que me tome la llamada. Órale, yo le voy a decir. Ya estás. Yo le voy a decir con todo gusto. Bueno, estaremos muy atentos de lo que ocurra, de cómo esté todo el proceso electoral allá en el Estado. Se va a poner muy interesante, la verdad. Así es. Y yo te digo que la alianza ahora, PRD, PAN, Pedro de León, va a ser, es ya una alianza ganadora. Sin alianza no tenías mucha chance. ¿Perdón? Sin alianza no hay mucha chance. Sin alianza no hay mucha chance, exactamente. Ok. Pero realmente la alianza PRD, PAN, Pedro, somos tres fuerzas que ya conformamos una mayoría en Zacatecas. Pues yo tengo un grupo grande de seguidores y simpatizantes. Debo decirte que soy el que tiene la más grande estructura en el Estado de Zacatecas, por encima de las estructuras partidarias. Por encima. ¿Eso a qué se debe? ¿A un trabajo político que has estado haciendo en los últimos años? A un trabajo político que un grupo de compañeros simpatizantes de Pedro de León ha estado haciendo. Y que ha dado muy buen resultado porque quiero decirte otra cosa. Una característica mía es que soy de los pocos candidatos que tiene un programa clarísimo para Zacatecas. Bien bonito además. Además, ojalá un día tenga la oportunidad de platicártelo, vamos a emprender la primera gran cruzada por la familia, sus valores y la paz para reconstruir el tejido social. Porque todos nos quejamos de que se perdió el tejido social, pero nadie echa la primer puntada, ¿no? Y además vamos a conformar el primer gobierno de coalición de este país. Es otra de las características que estoy proponiendo. Eso está interesante. Porque luego van en alianza y no pasa nada. Exactamente, que no nos quedemos solo en la alianza electoral, que pactemos, que acordemos las reglas, el programa de un verdadero gobierno de coalición donde todos seamos corresponsables de los grandes retos que tiene Zacatecas. Yo he dicho que Nuevo León hizo historia por su gobernador independiente. Nosotros vamos a hacer historia los zacatecanos por instaurar el primer gobierno de coalición de este país. Muy bien. Muchas gracias, Pedro de León. Gracias. Al contrario, Adela, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a todo tu auditorio. Muchas gracias, candidato del PRD a la gubernatura de Zacatecas.